Roberto Cavada plantea al expresidente de la República Mexicana y candidato oficial por qué los tres partidos y por qué una segunda vuelta a causa de la mil o medidas. ¿Cómo es posible eso? Bueno, entonces yo creo que es posible por el uso abusivo de los recursos del Estado para apuntalar sexos y además por una campaña sistemática de manipulación de encuestas con la finalidad de generar una actitud, generar una percepción y por tanto inducir a un comportamiento electoral que se ha formado. Y eso también lo hace mediante un mecanismo para inducir abstención por parte de la oposición. Se crea el ambiente de que aquí no hay nada que hacer, de que ese partido ya ganó, desmoraliza, hace una especie de guerra psicológica en la población para desmoralizar, inducir abstención de votos y poder ganar. Pero no hay forma alguna de que con 2.4% de crecimiento del PIB, 36% de inflación acumulada, alguien en un sistema de tres partidos fuertes de doble dígito electoral pueda ganar la elección en primer momento. Algo extraño que está haciendo. Y lo que está haciendo es aplicando una política de compra de dirigentes. Y está demostrado que si usted se lleva 44 directores de distritos municipales y 34 alcaldes, yo no me he descubierto todavía el poder persuasivo que tienen los dirigentes del CRM para ofrecer a los de la oposición. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué rechazo! Roberto Neris, el toque del mediodía de Telenor en San Francisco de Mamborís. ¿Dónde está Roberto? WhatsAppo, noticias y más, WhatsAppo te informas, el presente fue claro y preciso con la compra de gente. ¿Algún programa o algún espacio con la prensa de temporada o dependiente de lo que suceda en el mes de mayo, la primera o segunda vuelta, sí, para explorar usted con este encuentro con la prensa? Bueno, hoy es el día de nacimiento de la voz del pueblo. Y todos ustedes quieren que tengan una vida prolongada, una vida nojera. Bueno, también nosotros deseamos lo mismo, pero todo depende de sí. Gracias.